Bueno, empezamos con los sólidos. Antes de definir sólido, vamos a definir lo que es un ángulo diedro. No recuerdo si lo vimos la última vez. Escriba ángulo diedro. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Ángulo diedro. Y pongamos una media de definición. A mí me suena que lo había dicho, pero no importa. Te repito. Ángulo. Cuyo vértice es una recta. Y cuyas caras son semiplanos. Cuyas caras son semiplanos. Es todo. Puedo volver a repetir, por favor. Ángulo. Cuyo vértice es una recta. Y cuyos lados son semiplanos. Aquí voy dibujándolo. Más o menos así. Es decir que es un ángulo en tercera dimensión, pues. Según lo he dicho anteriormente, este sería el vértice antiguo. Aquí recibe otro nombre. Y estos serían los lados, ¿no? Con el lenguaje antiguo. Y ese lenguaje antiguo se sustituye por un nuevo. Venga. Al vértice aquí se le llama arista. Y al lado se le conoce como cara. Es como que usted dobla una hoja de papel. El dobleje es el vértice. Genera dos. Como una bisagra, pues. Y este es un ángulo diagonal. Luego, viene la clasificación de sólidos. Clasificación. Y después ponemos ya lo que es la otra teoría. Clasificación sólidos. Yo quiero recordarle que sólidos hay un montón. Lo que queremos son los que geométricamente interesan. Igual que los triángulos, por propiedades y demás. Uno de ellos, una familia completa, son los llamados poliedros. Poliedro. Poliedro. Ya está relacionado con esto, ¿no? Con el ángulo diadro. Dentro de los poliedros. Entre los poliedros. Encontramos 1.1. Vamos a ver. Aquí está entrando. Creo que tengo conectado aquí. Puedo volver a revisar. El cubo. Y no, no conoce el cubo. Está. 1.2. El paralelepípedo. Paralelepípedo rectangular. Sí. Quería saber si está grabando la clase. Déjeme revisar. Sí, está grabada. Paralelepípedo. Sí, creo que ya me olvidó. No fue malintención. No déjeme, fue el pájaro. Me estaba acordando por qué fue que no la grabé. Y fue que yo pregunté. Me escuchan y nadie me respondió. Ya perdí la concentración. Aquí fue el problema. Nadie me respondió. Me olvidó grabar. Paralelepípedo. Sigo. Bien, está 1.3. Los prismas. Una familia. Los prismas. Para que tenga un resumen usted ahí. 1.4. Pirámide. Pi. No. No lo es. Pirámide. Son los clásicos que estudian. Dentro de la pirámide hay otro que se estudia. 1.41. Pirámide truncada. O tronco de pirámide. Truncada. Listo. 1.5. 1.5. ¿Qué otra cosa había aquí? Nada más. Errían todo. Ven, no sigo. Aquí no hay más. Volvemos un poco. Yo creo que son todos los que se estudian aquí, ¿verdad? Hay más, pero... Luego vendría la segunda... La segunda familia. 2. Los no poliedros. La negación de la anterior. Eso de poliedros tiene que ver con ángulos de edros. Y de entre los no poliedros, aquí, estaría 2.1. El primero es el cilindro. Cilindro. Circular. Hay varios tipos de cilindro. Y hay en distintas posiciones. Circular recto. Dos puntos para abajo. 2.2. El cono. Y también recto. Y dentro del cono circular recto, hay uno más. 2.2.1. Cono. Pero un tronco de cono. O otro cono truncado. Tronco de cono o cono truncado. Y luego vendría otro más. 2.3. La esfera. La última. Son los sólidos de interés. Ahí tengo un resumen completo. Más o menos el le, pero lo saco usted por ahí. Y quiero que aquí vienen materiales. Además, aquí vienen unos gráficos. Puedo borrar eso. Procedo a borrar para continuar. Es decir, los poliedros y los no poliedros son las grandes familias. Luego vamos a decir que es un poliedro. Definir y damos las características de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se pretende medir? En ese caso va a ser volumen, área lateral, área total. Tres números para todos ellos. Aquellos que tengan esas áreas. Y el volumen, por supuesto. Ahora, estos sólidos, cuando hablan de geometría, no necesariamente deben ser sólidos físicos. Por lo general, en geometría se omite la parte de materia. Se maneja solo lo de espacio. Un cascarón, por ejemplo, la forma es lo único que interesa. Y empieza aquí, ¿ve? Sólido geométrico, definición. En el material. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo. Eso sería sólido en general. Pero lo que nosotros van a ser, ocupa un lugar en el espacio y tiene una forma predeterminada. ¿Como cuál? Como toda la lista que estaba aquí. Formas. A eso se refiere en esta parte. Después dicen cuerpos geométricos, lo definen. Cuerpos geométricos solo atiende a la forma. Y se hace abstracción de la materia. Lo que les decía a mí. Me interesa la materia. Por ejemplo, aquí no tiene que llevar materia a esto. Para que tenga esta forma. O esto, o el otro. Puede contener espacio. En algunos aspectos van a ver ustedes que definen los sólidos geométricos como la cantidad de espacios limitada por superficies Q rectas o por caras y superficies combas. Mire, hablaba de los poliedros. Eso de poliedro es una palabra compuesta. Poli que son muchos. Varios. Así ve. Poli. Si los separo se miraría así. La palabra compuesta. Muchos. Varios. Ángulos de edro. Es decir, que un poliedro es un sólido formado por caras y aristas. O cantidad de espacios limitada por ángulos de edros. Por ejemplo, este sólido que está aquí. Ese es un poliedro. Aquí puedo ver que está una cara de lo que acaba de mostrarle. De un ángulo de edro. Esta sería la arista. Y esta sería la segunda cara. No sé si lo ven. Es decir, que está el ángulo. Este sería el vértice. Estarían las caras. Al igual también si agarro este como cara. Esta sería arista. Y esta sería la segunda cara. Puedo ver que estos son sólidos que están limitados por ángulos de edro. Intersección entre varios. Pues este es un poliedro. Lo mismo aquí, mire. Puedo suponer que esta es la cara de un ángulo de edro. Lo que pasa es que no está en forma rectangular como se ve en los semiplanos. Sino que es triangular. Esta sería la arista. Si quiere considera esto como arista. Y este sería la otra cara. Y así voy. Sería un ángulo de edro. También este. Si quiere puedo tomar esta aquí. Cara. Arista. Y la otra cara es la que estaría por detrás que no se ve. Si yo la dibujara en tercera dimensión, miraría así. Mira. Entonces estaría el ángulo de edro. Es decir que todos estos son de la familia de los poliedros. Todos estos son poliedros. Y luego hablan de poliedros regulares. Eso no lo vamos a mencionar. No nos interesa. Si no, vamos a ir a definir los poliedros de un solo. Ya entremos en materia. Empezaríamos con el cubo. No hay un cubo aquí. Veámoslo. Es el poliedro más interesante. El cubo está aquí. Pero no está la definición. Es el cubo que usted conocía. Hay que definirlo. Pero si se tiene la definición, con eso es suficiente para dibujarlo. Para interpretarlo. Aquí hay uno. El cubo. A ver qué dicen del cubo aquí. Quitemos eso. Permítanme. Damele colores. Es el paralelepípedo rectángulo cuya seis caras son cuadrados. Ok. Aquí viene más o menos una definición. Se puede mejorar. Así es. Cubo. Aquí va a parte del cubo. De los poliedros es el principal. El cubo. Vamos acá a la definición de la figura. Viéndola. Aquí dicen algo. Es el paralelepípedo. Pero este es delicado. Porque tendría que saber que es paralelepípedo primero. Rectángulo. Aquí sí. Este sí me sirve. Sería un poliedro cuyas seis caras son cuadradas. Cubo. Poliedro. Cuyas caras. Ya sabe que si hablo de cara, estoy hablando de un ángulo de hielo. Son cuadrados. Congruentes. Tal que. Sus caras opuestas son paralelas. Y las consecutivas son perpendiculares. Es todo suficiente. Miremoslo. Por ejemplo. Para nosotros voy a usar verde. Mire, lo que estoy diciendo es esto. Esta sería una cara. Y debe ser un cuadrado. ¿Sí? Esta otra, puedo suponer que es la segunda cara, el ángulo de hielo. Diedro. Este sería el vértice, mire, o lo que llaman arista. Entonces, si quiere, puedo tomar esta como cara. Solo para verlo. Este como arista. Y esta sería como segunda cara. Solo eso es un ángulo de hielo. Pero, por lo que acabo de comentar, esta cara con la que está en la parte de abajo serían perpendiculares. Son caras consecutivas. Es decir, que las caras están formando ángulos rectos. O sea, sí. Y estoy viendo de perfil una de esas caras. Esta, esta sería arista. Se miraría así. Todas las caras forman ángulos de 90 grados. Todas. Con la diferencia. Vamos. Con la diferencia. Aquí estoy viendo la perspectiva. Entonces, esta sería una cara y esta sería la cara opuesta. Esas son paralelas. Si las miro así, estas serían paralelas. Pero, paralelismo hay un montón. Otra que es paralela. Otra pareja. Con rojo. Sería la de arriba. Con la de abajo. Estas son paralelas. Esta del frente, con la que está de atrás, también paralela. Y esta lateral derecha, con la izquierda, también son paralelas. Son las caras opuestas. Hay paralelismo entre caras. Pero recuerden que dice también que las caras consecutivas son perpendiculares. Por ejemplo. Esta cara. Como tengo la marca. Esta cara de aquí. Con esta cara de aquí. Son consecutivas. Por lo tanto, aquí debe haber un ángulo de 90 grados. Entre estas dos, el ángulo es de 90. Este es el vértice. Y estas caras son perpendiculares. Como las paredes de una casa. Las esquinas. ¿Qué pasa que está acostada? Venga. Algunos elementos del cubo. Elementos. Aquí no hay nada de eso. Vamos a elementos. Cubo. En realidad, elementos para todos los poliedros, en general. Voy a poner elementos aquí del cubo y se van a ir heredando para los demás. Primero. Primero. Un cubo siempre tiene base. ¿Y qué es la base? Cualquiera de las caras. Base. Cualquiera de las caras. Normalmente, la que se supone que descansa sobre una mesa tal que el cubo no caiga o sea atraído por la gravedad de la tierra. Más o menos así. Lo que les mencionaba es la base de los triángulos. Así como está en posición de cubo. Imagina que esté la mesa. Esta haría la cara que quedaría sobre la mesa. Pues esa cara es la que le llamarían base. Igual puede ser cualquiera de las demás. Y la opuesta, que es la de arriba, también se llama base opuesta. Es decir, que dos de las caras van a ser bases. Siempre. Decía que no importa cuáles. Entonces, por eso le marcaba aquí. Y acuerdo a esta posición, esta sería la base. Que le puedo llamar B grande. Una vez hecho eso, se empiezan a distinguir las aristas. Por ejemplo, esta arista. La que estoy siguiendo con el cursor. Por ejemplo, sería arista de la base. Porque forma parte de la base. También esta, ¿eh? Base. Base. Quiere decir que la base tendrá cuatro aristas porque es un cuadrado. No olvides que en el fondo, una cara siempre es un cuadrado. Así. Es una cara. Yo le preguntaría, por construcción, ¿cuántas caras tendría un cubo? ¿Cuántas caras? Seis. Seis. Es decir, que este es un cuadrado de este otro. Seis. Dos a dos paralelos. Perfecto. Entonces, estaríamos hablando de que este haría arista de la base. Esto de aquí, todas ellas. Estoy hablando de esta, de aquella, de aquella, etc. Esta también se llamarían aristas de la base. Porque es de la base superior. Todo el resto de aristas que no son de la base se llaman aristas laterales. Arista lateral. Esta, por ejemplo. Estas que están verticales, pues. Y como se acostumbra a dibujar un cubo. Normalmente uno lo que hace es un cuadradito de eso. Después va poniéndolo en otro medio desfasado. Para que vea la idea de tercera dimensión. Con reglas. Y lo hace bonito también. Mire. Hago otro cuadrado un poco desfasado. Vamos a ver. Valía mejor borrarlo. Pero voy a borrarlo todo. Después voy a eliminar. Voy a dibujar un cubo para que lo aprendamos a recordar. Que eso fue un cuadrado. Después hago otro un poco desfasado. El mismo tamaño que se miren las caras parecidas. El tamaño. Digamos eso. Y voy a empezar a recortar un poco lo que no se ve. O lo que no debería verse. Así. De esta manera. Y voy a trazar líneas no continuas. ¿Quién nos acuerda cómo se dibujaba en el colegio un cubo? Estoy dando la idea de paralelismo. Recuerda que las caras son cuadras. Este es recta. Esto se mira todo. ¿Sí ven? Lo que estoy dando la idea es en perspectiva que este es un cuadrado. Lo mismo. Si aquí hay una recta. Allá debe haber una paralela. Recuerda que estamos hablando de cuadrados que son rectángulos por definición. Esas también se mirarían. Mire. También se miraría esta. Y la estoy pasando de tal manera que estos sean paralelos. Y este paralelos porque sé que son cuadrados. Y aquí tiene usted la idea de un cubo. Ahí está. Esta se miraría todo a complejo aquí. Ahí tengo la idea de un cubo. Ahí puedo distinguir lo que va hacia aristas y lo demás. Perfecto. Luego, vamos a hablar de elementos. Bueno, está hablando de elementos determinados. Quisiera recordar un elemento que ya conocíamos. Voy a sacar aparte de eso. Y le voy a recordar que eso es lo que estamos llamando cara. Y sabe que son seis. Ya usted me dijo que habían seis. Entonces, si esa cara es un cuadrado, ya sé que estos son congruentes. Por definición son cuadrados. Y ángulos rectos. Además, a la longitud se le acostumbra llamar L. De esa cara, porque es cuadrado. Ya decíamos que si estamos hablando del segmento, si un polígono tiene las mismas longitudes del lado, se le acostumbra llamar L. Y conocíamos un segmento más. Porque este es un cuadrilátero. En el cuadrilátero, este segmento se llamaba diagonal. Esto ya lo vimos en cuadrilátero. Y le acostumbrábamos llamar D pequeña. De diagonal. Y no solo eso. Esa D en el cuadrado se calculaba como raíz de 2L. Esto ya lo tenemos. Para la cara. Pero ahora, esto sería cara. Ya lo tengo aquí. Pero ahora hay algo nuevo. Voy con verde. Y voy a empezar con este de aquí. Mire. Si se toma una arista lateral cualquiera. Voy a tomar esta. Verde. Voy a tomar. Pero con traza de segmento. Mire. Toma esta arista. ¿Sí? Voy a tomar la diagonal de una cara. Arista lateral y diagonal de cara. Vea eso. Acuérdense que las caras son perpendiculares. Es decir, que aquí habría ángulo recto. Sin ninguna duda. Entre estas aristas. Entre esos dos segmentos en verde. Capito. Color negro. He tomado esto. Que es la arista. Ya sé que por ser longitud del lado del cuadrado es L. He tomado esto. Que sé que es la diagonal de la cara. Así la estoy llamando. Aquí lo tengo. Esta la fórmula tiene. Y voy a tomar un segmento en rojo. Uniendo los dos anteriores. Segmento. Que une los dos anteriores. Sería esto. Pues ese segmento que acabo de tomar. Tiene nombre. Se llama diagonal del cubo. Diagonal del cubo. Y no solo eso. Lo vamos a llamar de grande. Se puede medir. Y observe usted que es parte de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Lo que acabamos de formar fue esto. Mire. Si lo separo. Para que lo entendamos mejor. No necesito separarlo. Pero. Se entiende mejor. Está claro que si sigo la construcción allá. Esta sería la arista lateral. Esta sería la diagonal. De la cara. Y esta sería la diagonal del cubo. Pero. Con Pitágoras puedo calcular esa diagonal. ¿Cómo se calcula? Le muestro la fórmula aquí. La diagonal ya sabemos. Se trata de la hipotenusa. Es la suma del cuadrado de cada cateto. Puedo ponerlo así mismo. Estoy encontrando una fórmula. Pude haberla dado. Pero no. Quiero ponerla. Y. La diagonal dice que ya viene dada. Porque de cara. Será raíz de 2L. Todo al cuadrado. Más L al cuadrado. Simplifique. Que ya tiene la fórmula que necesita. Al elevar al cuadrado. Aquí me queda 2L al cuadrado. Me falta la raíz. Más L al cuadrado. Pero eso es. Raíz cuadrada de. Dentro de la raíz se puede sumar. Son términos semejantes. 3L al cuadrado. Saque la raíz. La raíz de 3 que no tiene. Déjelo ahí. Pero L sí. Además L es positivo. Porque es un segmento. Esa es la fórmula de la diagonal de un cubo. Ya la tengo. Entonces finalmente. Yo sé que es la diagonal del cubo. Y hay varias. Diagonales hay varias. No se les una. Es claro que todas van a ser congruentes. Esto es. La diagonal de un cubo. Raíz de 3 veces L. Que es la arista. A L. Se le conoce como arista. Por supuesto. Esa arista también la puedo ver en el cubo. Recuerde que todos estos segmentos son congruentes. Todos. En todas las caras. Todos. Entonces cualquiera de esas aristas. Sume y déjelo. Y en base a esas aristas. Se puede calcular el diagonal del cubo. Diagonal del cubo. Esos son los elementos más importantes en el cubo. Más que todos los que son medibles. Como la diagonal de una cara. Y la diagonal del cubo mismo. Perfecto. Ahora. Luego viene un número nuevo. Lo que es volumen. Ya había hablado un poco de esto. Me acuerdo que había hablado. Volumen. Decía la teoría que era un número real. Que se mide en unidades cúbicas. Aquí viene la observación. Si estoy midiendo en línea recta. Como los segmentos. La unidad pues libre. Única nada más. Son unidades ordinarias. Si estoy midiendo superficies. Como esto. Estas se miden en unidades cuadradas. Y si estoy midiendo volumen. Se miden en unidades cúbicas. Aunque no sé todavía que es. Viene pues. Unidad cúbica. ¿Qué es eso de unidad cúbica? Mire que estoy explicando. Ya habíamos hecho ejercicio. Pero quería salir de esto. Cúbica. Porque no es suficiente. De hecho. Cúbica. Hacer ejercicio no es lo mismo. Que sabe la teoría. Ejercicio de cualquiera. Pero no sabe lo que está haciendo. Por eso la teoría es importante. Activa ahí. Cantidad de espacio limitada por un cubo de una unidad de lado. Cantidad de espacio limitada por un cubo. De una unidad de lado. Y voy a hacer uno. Voy a usar este que está aquí. Hacemos verde. Imaginen. El rojo primero. Imagínense que esta es. Una unidad. Y entonces. ¿Qué quedamos? Una unidad. Una unidad de listas. También este es uno. Todo es uno ahí. Este es igual a L. Pues la cantidad de espacio que encerrara esto en verde. Todo esto. Todo. Sería un cubo. Lo que pasa es que aquí no se le llama un cubo. Se le llama una unidad cúbica. ¿Estamos? Esa es una unidad cúbica. La cantidad de espacio limitada por un cubo de una unidad de arista. O de lado. Por ejemplo. Vamos a ver si lo muestran aquí. Miremoslo. Y aquí no hablan de volumen, pero no hacen nada. No. Aquí no está. Enseñe más abajo. Tampoco aquí casi, pero no. No. Vamos a ver. Por ejemplo. Ya tengo el cumbi. Aquí tenía un material también. A ver si muestra algo este. Aquí está. Imaginen que tengo este sólido. Y lo divido en cubos. Así como dividimos los triángulos. Esto sería una unidad cúbica. Esto sería una unidad cúbica. Un cubito. Aquí habría otro. Así lo voy contando. Lo voy juntando. Es decir, si quiero medir espacio tendría que rellenar de cubos. Esas son las unidades cúbicas. Regreso de material. Ya tengo entonces lo que es el volumen. Y el símbolo que se usa, pues una B grande de volumen. ¿Están? Empezaríamos inmediatamente. ¿Qué es lo que pretendemos medir? Además de lo que ya dije de la... En el cubo. Lo que es la arista del cubo. Perdón. Lo que es la diagonal. Y la diagonal de cara. Además de eso. ¿Qué se pretende medir aquí en realidad? Se pretende medir lo que es el área lateral. Vamos a llamar a L. El área total. Y la tercera medida. Si el sólido tiene área lateral, ¿verdad? El volumen. Empezamos por lo primero. ¿El área lateral qué es? Bueno, primero. Vamos a ponernos de acuerdo. Si es un prisma como este. El área lateral está compuesta por las sumas. Del área de la cara. De las caras. Si es que tiene caras. Los polieros van a tener caras. Porque se define como la intersección de ángulos diéros. Es decir, la suma del área de las caras. ¿Qué caras? Lo que no se llame base. Este base. Ya no puede ser parte del área lateral. También esto se llama base. Quiere decir que el área lateral se obtendrá sumando el área de estas caras. Alrededor. Hasta llegar aquí otra vez. ¿Sí? En general. El área lateral es la suma de las caras. No la base. La base no está incluida. El área total es la suma. Voy a poner. La suma. Ya tengo suma arriba. ¿Vemos esto? El área total siempre será. Si es que tiene esas condiciones. El área lateral, que es la anterior. Y sumar el área de la base. Base o base. Dependiendo cuántas bases tenga. Esto es en general para un poliedro. Siempre. Luego vemos cómo se hace con el cubo y con los demás. Y el volumen. Es área de la base. En este momento. Por la altura. Eso quiere decir que aquí hay que saber qué es. Dónde está la altura. De uno de esos. Sólidos. Esto sería lo general para todos los poliedros. Y para otros que no son poliedros. También se aplica acá. Es lo mismo. Vamos a ir estudiando los espacios. Venga pues. Empecemos con el cubo. Con esas medidas. Metemos esto. Cubo. Después de esto va a ser fácil. Primero el área lateral. Igual. La fórmula. El área total. Y por último el volumen. Voy a empezar refrescando memoria. Por definición. Un cubo. Estamos. Sus caras. Todas. Son cuadrados. Lo recuerdo. Son cuadrados todos. Los cuadrados. Y. Hemos dicho. Que a la longitud. De ese lado. Se le llama L. O arista. Si quiero el área de las caras. De una cara. Sería el área de esto. Que es el área de un cuadrado. Y todos sabemos. Que el área de un cuadrado. Es igual. A L cuadrado. Por lo tanto. Si voy a calcular. El área lateral. De este cubo. Voy a necesitar el área de este. Pero ya sé que es cuadrado. Y no solo eso. Sabemos que la arista. Le llaman L. Entonces. El área. Lateral. O el área de una cara. Obligatoriamente. Será L cuadrado. Pero. De esas cuantas hay. Aquí. Habrían. Una cara. Dos. Que es la opuesta. Tres. Que es la del frente. Y la que está atrás. Es decir. Que son cuatro caras de eso. Como todas son congruentes. Multiplico por cuatro. Cuatro L cuadrado. Ese es el área lateral. El área total. Debe ser el área lateral. Es decir. Cuatro L cuadrado. Pero. Faltaría sumarle. Las que son bases. Que no están en el área lateral. Este es base. Pero también este es base. Se le sumarían. Dos más de esas. Entonces. Lo único que se hace es. Cambiar de cuatro a seis. El área sigue siendo lo mismo. Porque son cuadrados. Más congruentes. Ya tengo el área lateral. El volumen. En los poliedros. Como este. Algunos lo mencionan así. Color rojo. Es. El largo. El ancho. Que está en la tercera dimensión. Por el alto. ¿Estamos? El producto. De largo. Ancho por alto. Pero yo sé que esto mide L. También esto mide L. Y también esto mide L. Esa es la tercera dimensión. Lo que nos lleva. A la gran conclusión. De que el volumen es L al cubo. Nada más. Donde. L. Se llama arista. O lado de la base. O arista lateral. Es lo mismo. Tiene un montón de sinónimos. Así. L podría decir que es un lado de la base. Cualquiera de los cuatro. Puede ser atrás de arriba. L también le puede llamar arista de la base. Perfecto. Es lo mismo. Le puede llamar arista lateral. Mide lo mismo porque es un cuadrado. Arista. De la base. Arista lateral. Longitud de lado. La cara. Es exactamente que es la misma. El mismo L. No cambió para nada. Sinónimo nada más. Y aquí tiene usted. La fórmula para calcular. Las medidas. Necesarias. Que se necesitan para. La geometría. Es claro que. Todo depende de la arista. Esa arista se la van a ocultar. Usted cree que se la van a regalar en el ejercicio. Podría ser que en un ejercicio le digan. La diagonal de una cara es tanto. Calcule el volumen. Calcule el área total lateral. Pero si me dan la diagonal me regalaron la arista. Porque la fórmula dice esto. Y aquí vienen los despejos que usted conocía. Si me dan la diagonal de la cara. Yo puedo despejar para L. Y con L calculo todo eso. Otra forma de esconderlo. Muy visible. Es cuando le dicen. Un cubo tiene diagonal tal cosa. Calcule. Empieza a pedir todo eso. Nosotros ya conocemos la fórmula. Por eso la di. Mire. L cuadrado. La diagonal de una cara. No. L a la 1 era 2. Cuadrado no. Es con la raíz. Entonces. Si me dan la diagonal de un cubo. Me regalaron la arista. Después. Solo pasa la raíz de 3. Entonces. Si me dan la diagonal de una cara. Si me dan la diagonal del cubo. Yo puedo calcular todo eso. Porque ahí puedo calcular L. Se termina el problema. Con cubo ya sabríamos todo. Sin hacer ejercicio. Oles comentarios. Nada más. Ahí está. El cubo. Luego viene. Otro de los poliedros. Es el paralelepípedo rectangular. Este. Paralelepípedo rectangular. ¿Qué dice aquí? Aquel cuyas caras laterales son perpendiculares a sus bases. Sus caras laterales son rectangulares. Sí. Aquí está bien. Paralelepípedo recto. O rectangular también. Recto. Poliedro. Ponga la palabra poliedro ahí. Poliedro. Cuyas caras laterales. Los caras laterales son perpendiculares. Son perpendiculares. Sus caras laterales son perpendiculares. No me gusta la definición. No me gusta para nada. Quites. Quitelo. Yo voy a dictar mi definición. Quites. Para hacer una raya. Se ilicio con tinta. Para hacerlo lo que sea. Quitelo. Pongo la de nuevo. O si le gusta a este, pues déjese. Pues es cosa suya. Yo voy a decir otra. Que sea lo mismo. Describa más el sólido. Que salga así. Poliedro. Poliedro. Cuyas caras son rectángulos. A lo mejor así. Cuyas caras son rectángulos. Tal que. Rectángulos tal que. Las caras opuestas son paralelas. Y las consecutivas perpendiculares. Las opuestas paralelas. Consecutivas perpendiculares. Y. Tiene dos bases. Congruentes. Es decir. Es como un cubo deformado. Del cubo. Este es base. Para este paralel de pipa. Este es base. Y este es base opuesta. Esta. Que voy a poner en verde. Serían caras laterales. Esta. La opuesta es paralela. Las consecutivas. Es perpendicular arriba. También este es cara. También este es cara. Lateral. Y la que está enfrente. Es decir. La herencia del cubo. Nos dice que tiene cuatro. Caras laterales. Y tiene dos bases. Entonces. Si nos venimos a las medidas. Trabaja así. Aquí nada es congruente. Solo serían congruentes. Las aristas laterales. Estos son perpendiculares. Vamos a ver color rojo. Estos serían perpendiculares. Y. Ah. Ok. Creo que no dije también. Las caras opuestas. Son paralelas y congruentes. No sé si le agregué eso. Díselo ahí. Caras opuestas. Son paralelas. Y congruentes. Para que nos diga algo. Es decir. Que además esta. De ser paralela. Estas son congruentes. Dos a dos. Esta de enfrente. Con la de atrás. Y la de arriba. Con la de abajo. Etcétera. Entonces. ¿Cómo se mide esto? Área lateral. Área total. El área total. Siempre es el área alrededor de un cuerpo. Y volumen. El área lateral. Sería. El área de esta cara. Más de las que están atrás. Que es congruente. Sería dos veces. Más el área de esta cara. Multiplicada por la otra. Porque son congruentes. Aquí solo vamos a poner. La suma. Del área. De las caras. Laterales. Eso es todo. No tengo que decirlo. Como es un rectángulo. ¿Quién no sabe si esta es base. Y esta es altura. ¿Sí ven? ¿Quién no sabe que el área de este es base por altura. Si es un rectángulo. Digo. Área total. Es el área lateral. Más. Área de la base. Pero la base son dos. Me maravillé. Dos veces el área de la base. ¿Por qué dos? Porque son congruentes. Son paralelas y congruentes. Ya lo tengo. Y el volumen. Puedo ponerlo como área de la base. Por la altura. Mire que interesante esto. ¿Quién es la base? Cualquiera de estas. ¿Y quién es la altura? Cualquiera de estas aristas laterales. Son congruentes y perpendiculares. Todas estas son congruentes y perpendiculares. Cualquiera de esas se llama altura. ¿Por qué? Porque ya son perpendiculares a las bases. Cualquier arista lateral es altura. Ahora. Mire lo que ocurre aquí. Si aplico la fórmula anterior. Si yo conozco esta longitud y esta longitud. Llámale esto A. Y aquello H. Puedo ver que el volumen sería largo, ancho por alto. Porque esto es un rectángulo. Y el área de este rectángulo se calcularía como base por altura. Y luego multiplicaría por la altura aquella con esta fórmula. De ahí vienen las fórmulas clásicas de matemática en tercera dimensión. El volumen. Ya estaba hablando de tercera dimensión. Originalmente. Puedo imaginar que la base está allá en el piso. Así. Imagina que esta es la base. Un rectángulo. Y quiero levantar ese rectángulo. Así. Lo levanto despacito. ¿Para qué va generando una estela? Pues esa estela que está generando. Es el bendito volumen. Estoy generando la tercera dimensión. Por eso normalmente se dice. Que el volumen se calcula como largo, ancho por alto. Mire. Es decir. La base y la levanta. Así para arriba. Se va generando el sólido. De ahí viene la tercera dimensión. Mientras estaba aquí. Estaba en segunda dimensión. Superficie. Pero ya cuando lo levanta. Se genera la tercera dimensión. Y el volumen. Lo pude ver escrito así. Es largo. Por ancho. Por alto. El producto de todo eso. Yo lo pongo nada más así. Área de la base por altura. Como sabe que es rectángulo. Es el área de un rectángulo. Y la altura es cualquier arista. No importa cómo se llamen las letras. Tengo las medidas del paralelopipedo rectangular. Sigo. Ya está el cubo. El siguiente interés son los prismas. ¿Dónde están? Los prismas. No hay prismas aquí. Ya pasé. Vamos a ver. El primer. Usted ya puede seguir. Aunque no me cabe la menor duda. Aquí está. No me cabe la menor duda. Aquí ya está. Usted empapado de estas fórmulas. Fíjate. Hay hechos de ríos de sólido. Se pasa que no lo quería dejar así. A ver. No lo queríamos dejar así libre. Vamos a ver. Aquí. Miren. Vamos a definir entonces. Un prisma podría ser esto. Y le vamos a agregar al prisma un apellido más. El tema se llama prisma regular. Esta palabra no está ahí. Necesita que sea regular. Si no, no me va a servir. Regular. Recto. Vamos. Definámoslo. No sé qué dicen ahí ni lo voy a leer. Voy a perder tiempo. Empezar. Primero. Digamos así. Poliedro. Poliedro. Cuya bases. Entre paréntesis y dos. Es decir que este va a tener dos bases también. Ya le adelanto. Esta es una base. Cuya bases. Son polígonos regulares. Paralelos y congruentes. Ahí se lo tengo señalado en ese poliedro. En ese prisma, perdón. En este. Déjale. Tengo señalada. Estas serían bases. Eso es lo que da la idea de polígono regular. Ya describí las bases. Sé que son dos. Paralelas. Y congruentes. Algunos dicen allá también. Las opuestas son paralelas. No me interesa. Y las caras laterales. Pintemos una. Las caras laterales. Esta sería una. Son rectángulos congruentes. Perpendiculares a la base. Mejor descripción. No podría tener. Perpendiculares a la base. Pongo los elementos. Ya les he dicho que este es base. Aquí no. Licenciado, puede repetir, por favor. ¿Qué es lo que tengo que repetir? ¿Dónde quedó? Y las caras laterales son rectángulos. Y las caras laterales son rectángulos congruentes y perpendiculares a las bases. Ahí está. Y perpendiculares a las bases. Los elementos aquí también. Elementos siguen siendo los mismos del cubo. Que. Todo esto que están formando parte de la base. Los lados de esa base, pues. Que son polígonos regulares. Se llaman arista de la base. Arista de la base. Si forma parte de un lado de la base, se llama arista de la base. Si quiere, doy un seguimiento. Esta sería arista de la base. Arista de la base. Base, base, etc. Pero recuerden que la base. Recuerden que la base es un polígono regular. Y de los polígonos regular, nosotros ya sabíamos un montón de cosas. Por ejemplo, puedo hacer esto. Así, ¿ve? Para refrescar memoria de polígonos regulares. ¿Sí, ve? ¿Qué tal si yo quiero dibujar una base de un polígono de eso? Pues hagámoslo en color verde. Y yo iba a decir, me ocurre dibujar este polígono regular. Y ni me salió verde el color. No me hace caso de esta cosa. Verde decíamos. Venga. Entonces, esto puede ser perfectamente la base de ese polígono. Excepto que lo puse inscrito para aplicar la teoría. Podría ser este. De esa base no es extraño recordar que a este segmento que va al centro de cualquiera de los lados y es perpendicular, se le llama apotema. Es claro que se llamaría apotema de la base porque sería uno de estos, ¿ve? Pues de la de arriba. Esos elementos en los polígonos son implícitos aquí porque se menciona el polígono. E incluso esta arista le pueden llamar L de la base, ¿ve? O algo como quieran. Pues todos son congruentes. Todos estos son congruentes. Los lados estos, ¿no? Por definición de polígono regular. Incluso estos ángulos internos, etc. Todo lo que ya vimos se replica aquí. Pero con la base. Pero la cara lateral, la voy a sacar. Entonces, vamos a ver. Se llama L. ¿Sigo? También es lo mismo que arista de la base. La tal L y la tal arista de la base es la misma cosa. Vea con eso. Luego la cara. Por definición me dicen que es un rectángulo. Pues hágalo. Para que refresque memoria. Sería uno de estos. Este que está en verde. Pero en la parte de abajo lo que habría es L. Que es la arista de la base. Este sería este. Este también sería L porque son congruentes. Y estos otros dos lados se llaman arista lateral. Pongámoslo aquí primero. Esta, cualquiera de estas que son congruentes, las que son verticales. Esos segmentos verticales se llaman arista lateral. Pues esta arista lateral estaría aquí. Y cuando yo quiera calcular el área de una cara, voy a ocupar la arista de la base y la arista lateral. Y como es rectángulo, ya sé que aquí es perpendicularidad. Facilito. Lo importante es tener la definición. Hasta me sirve para graficarlo. Yo le podría graficar uno rapidito. Bastante rápido. Venga, pues sigo. Las medidas que necesitamos serán área lateral, área total, y volumen. El volumen es lo mismo que área de la base por altura. No ha cambiado nada. La base es un polígono regular. Quiero recordarles que el área de la base será un medio de N L por A. Porque es polígono regular. Es esta. La altura es cualquier arista lateral. Porque ya es perpendicular a la base. Altura y la lista de la lateral, la misma cosa. Son perpendiculares. Cualquiera de estas es altura. No tiene que buscarla. Ya viene dado ahí. Solo basta que le hablen de la arista lateral. O la arista de una cara. Todas estas se llaman aristas de cara. Estas se llaman aristas de la base. Arista de cara. Arista lateral lo mismo que altura. Y el área lateral. Facilito. Misma fórmula. Es. Y aquí lo pongo de manera distinta. El área de una cara. Ya sabe que no es base. Pero sería una de estas. Cualquiera de ellas. Pero ¿cuántas va a tener? Dependiendo del número de aristas de la base. Aquí abre una cara. Vuestra cara. Para abajo. Cara a cara. Es decir que quien va a generar el número de cara. Va a ser la cantidad de aristas que tenga la base. Y como es polígono regular. Aquí voy a poner. Ará lateral. El número. El área de una cara por su número. Número de caras. Si quiere lo puedo poner. En vez de poner el número de cara. Le llamo N. Porque recuerde que dependerá del número del lado de ese polígono. Y el número del lado del polígono le venimos llamando N. N por el área de la cara. Ya tendría el área lateral. Y el área total sería el área lateral. Más dos veces el área de la base. Recuerde que la base es polígono regular. Esta área de la base le sirve aquí en el volumen. Y le sirve en el área total. Con eso midió alrededor del cuerpo toda el área. Pues a esa medida alrededor del cuerpo. Toda. Se llama área total. Con las fórmulas anteriores. Solo necesita conocer las. Los polígonos. Ahora. Sigo. Termino ahí. Este sería un prismo que no es recto. No nos interesa. Si no es recto. Para su información. Esto. Ninguna de estas será altura. Porque la altura tiene que ver con segmentos perpendiculares. En realidad la altura de este. La tendría que medir afuera más bien. Lo que hago es tomar un plano en la base. Y tomaría un segmento que viene de un vértice. Perpendicular a la base. Aquí podría imaginarme la altura. Pero en este no. Como es recto. Entonces estas aristas ya son H. Esa es una de las ventajas. Cuando es el prisma regular. Regular significa que las bases son polígonos regulares. Esta. Y recto significa que cualquiera de estas aristas laterales. Se puede tomar como altura. No es oblicuo. Se llama un prisma oblicuo. Eso no interesa. Sigo. Aquí abajo por resumen también. Es un prisma de base triangular. Pudiera dibujarles uno para que miren como lo haríamos a mano alzada. Así ven. Uno de base triangular. Así ven. Hagámoslo hasta aquí. Y el otro es el punteado de alguien solo. Este viene siendo un prisma de base triangular. Triangular. Si es triangular y es regular. Este debe ser un triángulo equilátero. Y ahora voy a darles tercera dimensión hacia arriba. Como ya sé que son rectángulos la cara. Estoy dibujando la cara frontal. Yo solo sigo la definición. Ya sé que esto va a ser rectángulos. De la apariencia de rectángulos. Estoy trabajando paralela con respecto a eso. Y este segmento de arriba que voy a trazar es paralelo a este. De la sensación de paralelismo. Aquí está. Mira. Aquí está el rectángulo. Y esta otra que está aquí. Este segmento debe ir algo allá paralelo para que dé la sensación de rectángulo. Aquí tengo lo que es un prisma de base triangular. En otra orientación diferente a la de ellos. Ellos lo hicieron para el fondo. Yo lo hice para un lado. Lo mismo podría tomar un prisma de base cuatro lados como este. Y perfectamente podría ser lo mismo si tienes cinco lados, etc. No hay problema. Por ejemplo, así ven. Vamos a ver si agarramos los segmentos. Solo es para aprender a que lo dibujen. Porque tiene que aprenderlo. En los ejercicios de exámenes o ejercicios de trabajo. Darse una idea gráfica es importante. Por lo tanto, hay que saber graficar a mano alzada. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y digo, fíjate que voy a tomar más o menos esto así. A ver qué pasa. Se me ocurre querer hacer un prisma con este tipo de base rara. Tipo casita. Le puede costar, ¿verdad? Lo puedo hacer hacia arriba, pero también lo puedo hacer hacia los lados. Dice, ustedes no quiero hacer para acá. Voy a hacer para allá, pues. Mire. Lo que tiene que dar es idea de que hay paralelismo aquí. Ahí va, mira. Allá. Aquí va. No tiene que hacerlo en la posición que normalmente se le da. Mira, ahí voy dibujando, pues. ¿Lo ve? Ahí les tengo que cerrar el sólido. Parece un cajón, ¿verdad? E incluso podría partirlo. No, lo voy a partir con techo. Desde aquí ya serían dos. Arriba sería un prisma. Así, ¿ves? Este ya sería un sólido compuesto. Esta es la base. Vamos a ver. Esta es la base de un prisma. Y estas serían las caras. Abajo es rectangular. Y este de abajo sería un punto para el epípedo rectangular. Para esto ya sería medida de sólidos compuestos. Si me pidieran el área lateral, ahora para que vea usted lo que le va a tocar, habrá que tomar esta área, más esta, más la que está atrás. Es decir, esta por dos, esta por dos, que está detrás, y esta solo la de abajo, porque la otra no se miraría, estaría debajo de este techo. Sería dos veces esta área, dos veces esta, más este rectángulo, una vez nada más. Como si este es equilátero, entonces sería esta cara por dos. Y esta cara por dos, que allá atrás iría, más o menos así, ¿ves? Porque iría por allá atrás. Se miraría así, ¿ves? Si lo vemos, ese sería el área lateral. No hay fórmula, le toca jugársela. El área total, área lateral, perdón, el área lateral sería esta. Esto. Esto, esto, esto y aquello. Menos esta, porque esta sería la base. La de abajo sería la base, la que está aquí, ¿ves? Esta sería la base. Si lo miro, lo miraría así, ¿ves? Sería base. Ahora, el área total, sí. Involucraría el área lateral, más el área de la base. Ahí termina la clase. Sería un sólido compuesto, como les mencionaba. Es decir, una vez que yo los conozco separados, podría juntarlos. E incluso después de este, este que tengo aquí, mira, vamos a ver si consigo esto. Imagina que tengo esto. Ahora agarro y pongo un punto por arriba y empiezo a trazar. ¿Cómo estoy? ¿Qué segmento tengo? Aquí estoy. Hago esto así, mire. ¿Qué cree que estaría haciendo? Agregando a la anterior una especie de cono, mire. De base. Perdón, cono, pirámide. Así, ¿ves? Y este sólido sería compuesto. Si quiere el volumen, eso lo podría obtener por suma. El volumen de este, que es un prisma regular, más el volumen de la pirámide. Si quiero área lateral, pegaron una matada. Va a tocar sumar todas estas. Quitemos esta cosa. Va a tocar sumar todas estas, con caras laterales, pero también estas, ¿ves? Son caras laterales. Si quiere el área total, solo hará que sumarle esta, ¿ves? Esta no, porque no se mira. Recuerda que el área total es el área alrededor del sólido. ¿Estamos? E incluso, por ejemplo, este yo lo podría ubicar aquí, mire. Es decir, hacer figuras compuestas, pues. Mire, de repente solo dejo esa especie de paralelepípedo ahí y pongo esta pirámide en esta posición, ¿ves? Yo podría poner una especie de pirámide, ¿ves? O otro prisma pequeñito. Digamos, lo puedo poner, ¿cómo lo hago? Vamos a ver. De base, una pirámide si quiere, puedo poner así, ¿ves? Para allá, así, de esta forma, ¿ves? Bueno, me quedó horrible esto aquí. Pero por lo menos eso. Y le pido que me calcule el volumen, el área lateral de este sólido. Es claro que no es un sólido único, no tiene fórmula, sino que me tocaría calcular para esto y calcular para aquel. Y hacer fuma. Prepárese para eso. Ahí nos vamos a quedar hoy. Y en la próxima vez que nos encontremos, hablamos de la pirámide. Una construcción que me interesa que conozcas es esta. Las pirámides. Dice una vuelta, porque aquí hay un triángulo. Este triángulo, esta es altura. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Y aquí puedo aplicar Pitágoras, pero no es la única posibilidad. Le muestro otra. Aquí abajo están. Miren, también en el cono. Aquí se genera un triángulo. Veamos. En el cono. Aquí también se genera un triángulo. Se genera un triángulo rectángulo. Con esto puedo aplicar Pitágoras. Y si aquí me hablan del ángulo que es treinta o decente, también ángulos especiales. Hay que conocerlo. Hay que ver eso. Eso es lo que les decía en las pirámides. No está aquí. No lo miro. No, no está. Me toca explicarlo. ¿Señen? No, aquí hizo un ejercicio. Aquí hay una parte. Aquí está. Aquí está una parte que nos va a interesar también. Mire. La altura de la pirámide, que hay que definirla. Esta sería una apotema, porque va al centro de la base. Y esta sería la arista de una cara. Se llama altura oblicua. Otro triángulo rectángulo. Esas construcciones vamos a ver en la próxima clase. Cómo se hacen y cómo se puede utilizar la teoría de triángulo rectángulo para resolver porque le van a esconder los datos. Aquí está más o menos la construcción. Aquí está. Aquí tiene para verla. Ya estuvo. Aquí está. Es decir, con la altura de la pirámide, con la apotema y con la altura oblicua triángulo rectángulo. Con la altura de la pirámide, con un radio, porque viene a la esquina de la base, y con una arista lateral triángulo rectángulo también. Estas construcciones son claves. Pero hay una más que tiene que ver con el tronco de pirámide. A ver si está aquí. El tronco de pirámide, vamos a ver, no está. Y es la semejanza. No hay, no hay. Nos encontraríamos entonces en la próxima clase para explicar todo eso y terminarlo con los óleos. Para hacer algún par de ejercicios y terminamos con el contenido. Cortamos lo que es detener grabación. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!